Pásale, pásale. Pásale, 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 pásale. Pásale, pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. y le dice a los mayores chapas como se ríe Lupe y luego dice cada vez que va a hacer una tarugada se empieza a reír cada vez que sabe que la va a regar se ve yo creo que el que se está entrevistando es hijo mío yo creo ¿verdad? porque está muy feo pues mijo de tantos balas que tiene usted no se lo quiere quitar es que quiere llorar Lupe has vivido muchas experiencias campeón y volteas ahorita atrás de tu vida y que cosas realmente babuchón tu te sientes como que hijo como le hice para salir de estas situaciones de mi vida ¿de que te arrepientes? de... de perder el contacto con mis carnales ¿no? a veces uno piensa que que pues está uno bien en todo y no, no estás bien en todo ¿por qué perdiste el contacto de tu familia, de tus hermanos? por... por... ...cosas insignificantes por cosas que no tienen valor yo creo que la falta de comunicación fue el error más grande el orgullo el orgullo de decir no no voy a hacer esto y no voy a hacer aquello pero pues que bueno que que Dios me dio me dio la dicha y la licencia de poder recuperar eso ¿no? ¿a tus hermanos? si yo creo que yo creo que es lo es lo más es lo más triste de eso te repites no más de de mi vida no cambiaría nada ¿qué cosa sí te disculpe de que a pesar de que te hayan criticado tú estás convencido de que actuaste bien y estabas en lo correcto? pues yo creo que yo creo la fe tener la fe en Dios es muy importante y yo creo que los consejos de mi papá nunca 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 se me olvidan ¿cuál fue el consejo que más valor tiene de tu papá? que todo lo podemos con Dios Dios es lo más grande que existe ¿cuál ha sido el golpe más grande que ha recibido tu grupo en tu vida? es bien difícil crecer en un barrio en donde en donde creces con ciertas leyes porque porque así son las leyes del barrio y no poder hacer las cosas como las hicieras en un barrio y los amigos sin